...importantes hoy día. Sí, mira, yo creo que... Muy fuerte, Fernando. Yo creo que efectivamente Manuel José Saldón sacó una votación importante, pero creo que aquí el gran paso que viene ahora, que es una nueva etapa para Beatriz Sánchez, para Piñera, y también para la nueva mayoría, es la conquista de los votos del centro. Hacia allá van a ir. Se acabó la guerra estancada, como se llamaba el proceso ese periodo, antes de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que ahora empieza verdaderamente la campaña y es la disputa por el centro. Me refiero a que empieza la campaña de verdad. Ahora estaban todos como midiéndose, pero ahora ya empieza, como te digo, la primaria, la campaña presidencial. Y en eso yo creo que los votos de Manuel José Saldón, yo creo que el llamado tiene que ser a la unidad, llamado a que todos los que votaron por Saldón se sumen al proyecto, pero pienso que el verdadero desafío de Sebastián Piñera y el verdadero desafío de Beatriz Sánchez es salir a la casa del voto. ¿Qué crees tú, Cate, que está dispuesto a hacer también desde el piñirismo? ¿Qué se está dispuesto a hacer? Gracias. Gracias.